Vamos a hablar del dios Es el hijo más mayor de Cronos Se lo come porque está muy loco Fueron devorados los otros cuatro hermanos Evitando así la profecía de Urano Oh, por Zeus son liberados En el tártaro lucharon A los tíclopes reclutaron Oh, les dan unos retaros Uno para cada hermano Y a sus padres enfrentaron Aves, tiene un casco Cuando lo usa no pueden tocarlo Aves, con sus hermanos Revienta Cronos y hacen un reparto En su reino lo controlan